Buen día, buenos días de sábado o de domingo, depende de cuando veáis el blog. Yo aquí me estoy tomando un cacetito antes de irme para grabar y enseñaros las cositas que me compré ayer en Clarell. Había una base que tenía muchísimas ganas de probar y bueno, ya veréis. Y luego quiero probar los polvos que me compré también. Así que nada, llevo la cara lavada, solo me he hecho el maquillaje con la paletita de la cestita semanal. Mañana, domingo tenéis el look que también hago, que es diferente pero con la misma paletita. Y bueno, deciros que estoy súper contenta. Sabéis que yo sigo África Montejo desde hace cantidad de tiempo, porque te explica súper bien los ingredientes para qué sirven, a qué pieles van bien, a cuáles no. Te lo explica de una manera sencillísima y con productos de Mercadona, o sea, genial. Yo me fío un montón de ella. Bueno, pues se ve que en el blog que os enseñé las cosas de limpieza, os dije que el desinfectante, se lo había visto que lo enseñó ella, ¿vale? El desinfectante de Mercadona. Bueno, pues ¿cuál fue mi sorpresa que ayer veo? Un comentario en el blog de ella que me dice Gracias por mencionarme, no te conocía, pero aquí me quedo yo. Me sigue África Montejo, no me lo puedo creer. Ahora sí que voy a tener que ser, porque si ve mis vídeos y ve las meteduras de patas que hago yo, leyendo los ingredientes con eso, los componentes, ingredientes, con esos nombres tan raros que a mí no me salen, madre mía dirá, pero qué patata es. Pero bueno, que estoy súper, súper contenta. Y bueno. Ah, me acabo de quemar. Me acabo de quemar. Bueno, deciros también que me ha llegado ya el regalito de Reyes. El regalo de cumpleaños de mi hijo y de mi nueda, ¿vale? Me llegó antes de ayer, sí. Es de Shein, es ropa. Y bueno, pero eso ya os haré un vídeo aparte con mis regalitos de cumpleaños. Y la ropa, pues me la probaré para que la veáis. Yo ya le he abierto, lógicamente. Está todo colgadito en el armario. Que por cierto, tengo que hacer limpieza de armario. Lo que pasa que no tengo escalera. Entonces voy a pedirle a Mari Carmen que me deje su escalera. Y poder quitar todo y hacer limpieza. Os lo voy a grabar porque quiero, o sea, me voy a deshacer de ropa que no me pongo hace siglos. O me viene pequeña. O me viene demasiado grande. O ya esos colores no me gustan. Bueno, voy a hacer una limpieza y de paso limpiar todo el armario por dentro. Yo normalmente limpio el armario por dentro cada vez que hago cambio de ropa, cambio de temporada. No es que ahora vaya a hacer cambio de ropa porque no sabemos qué ponernos ahora. Porque igual, ayer hizo un calor. O sea, la gente iba en manga corta. O sea. Y yo iba abrigada. ¿Qué pasa? Que tengo resfriado, que no veáis. Porque o te pones abrigada, tienes calor, te destapas, tienes frío. Por la mañana pica el sol. Pero a media tarde, cuando saco a Nina y pienso que va a picar igual el sol, pues ya no pica tanto. Y entonces tengo, total, que estoy resfriada de nariz. O sea, que os pido disculpas y de vez en cuando hago... Es que tengo mucha manía de hacerlo. Ya en el vídeo de mañana os comento que estoy resfriada. En fin. ¡Ay, qué bueno es el café, por favor! ¡Cómo me gusta! Es que me gusta mucho. Pues eso, que quiero hacer renovación de ropa y dar... Bueno, hay unos puntos aquí en el pueblo que es para poner la ropa, ¿vale? Entonces, pues la pondré allí y nada, que la aproveche otra persona. Ayer, justamente, tiré la camita de Nina porque le hemos comprado otra y que me llega el lunes. Entonces, porque ya estaba muy vieja y, además, también era de un pasado que quiero pasarlo, con lo cual, la tiré. Y fijaros que esta mañana, pues, estaba la bolsa... Claro, yo lo dejé en una bolsa en el container, que son de estos de tubo. Ya os lo enseñaré si bajó con Nina y tal. Bueno, pues estaba a tope, entonces lo dejé puesto, pues, con una bolsita y tal. Y esta mañana, cuando he sacado a Nina, a las 8 de la mañana, ya no estaba. Estaba la bolsa, pero ya no estaba. Con lo cual, algún perrito, pues, pues, bueno, supongo que la aprovechará. Y yo, encantada de la vida. Así que nada. Quiero probar estos productos que me compré ayer en Claret. Encontré un aceite labial de Essence, que también lo quiero probar. Luego me compré los dos eyeliners, bueno, lápiz, el negro y el marrón, porque ya me faltaba. Y lo quería haber pedido, haber ido a comprar, perdonar, en Mercadona, pero se me olvidó. ¿Sabéis que esas cosas que dije? Se me olvida algo, se me olvida algo, pues, pues eso. Y, ¿y qué más? Ah, y luego, pues, encontré de Catrice la base de maquillaje, que dicen que es una imitación a la que ha sacado la Hollywood... Bueno, ya os lo pondré por aquí, de Charlotte Ibury. Entonces, pues, nada, también me la cogí y la quiero probar. Y quiero probar también, pues, los polvos, ¿vale? A ver cómo queda, cómo queda todo. Porque he visto en algún vídeo que esta base de Catrice no cubre nada. O sea, te deja una piel muy luminosa, pero que no cubre. Entonces, si vemos que no cubre, pondremos los polvos encima, a ver si, cómo queda. Y, nada, yo me termino el cafetito y nos vamos para la habitación. Tomaros un cafetito, tomaros un cafetito conmigo. Venga, hasta ahora. ¿Dónde está la parte...? Ah, aquí. Hasta ahora. Y, bueno, vamos ya para la habitación, ¿vale? Y ahora me pasaré... ¡Ay, espera, que tengo que coger... Tengo que coger esto. Esto para la cámara. Ahora pondré la cámara a grabar. Así. Venga, que la cámara la tengo aquí cargando. Esperaros, a ver. ¡Ay, puñeta! Vale, aquí tengo la cámara, que es con la que grabo. Y le voy a poner la tarjetita. Así. Bueno, ya la tenéis. Vale, a ver cuánta batería tiene. ¡Qué bien! Al cien por cien. Perfecto. Pues nada, ahora salgo de aquí y me vengo a la cámara. Y, bueno, pues nada, ya me he sentado aquí, donde os voy a enseñar las cositas que me compré ayer en Clarell. Antes, ¿os acordáis de este aparatito que no me funcionaba, que os lo enseñé y no hubo manera de funcionar? Pues mirad. ¿Lo oís? ¿Lo oís? Vale, pues mirad. Esto es lo mismo que sacan ahora en Temu y en todas esas historias. ¿Vale? Es para hacerte masajes, pero no te quita nada. O sea, ¿lo oís el ruidito? A ver si me levanta la ceja. Qué puñetas va a levantar. A ver. Yo es que la había usado mucho, pero solo para eso, para hacerme masajitos y ya está. O sea, pero que, vamos, que es un rato de relax cuando te pones las cremitas y tal, pero que, vamos, que... Que tampoco sirve para mucho. O sea, que no penséis que estos aparatos os van a quitar las arrugas ni nada de eso. Así que, bueno, pues ya lo habéis visto. No me las levanta. Levanta. No quiere. ¿Vale? Pues nada, a ver si lo puedo apagar ahora. Perfecto. Bueno, pues vamos a lo que nos interesa. Por fin encontré el... ¿Sabéis que iba buscando un aceite labial? ¿Vale? Porque el de W7 lo tengo en productos terminados. Está como nuevo. Le he ido sacando... O sea, le quité la bolita y lo estoy aprovechando... Sacándolo así y poniéndomelo. Para terminarlo. Pero bueno, que lo vais a ver pronto en productos terminados. Entonces, vi este en Essence. A ver si... Enfoca bien. Es este que pone... Electric Glow. ¿Vale? Os dejaré los precios por aquí, ¿vale? Así no tenemos que mirar. Vale, pues nada. Esto es... No es verde, ni mucho menos. Y... Es un aceitito. Y este... Huele a melón. Claro, esto... Esto es lo que yo iba buscando. Un aceitito para hidratar los... Los labios. Vale. Esto es una de las cosas. Luego me compré... Los dos lápices de ojos... Que ya se me habían terminado. Tanto el negro... ¿Vale? Son los cajal. Tanto el marrón como el negro. Vale. Pues esto. Ya lo tengo. Ya veis que siempre compro cositas que me hacen falta. Luego... Vi esto... Vi esto... Esto de aquí... ¿Vale? Para ponerme... Para fijar el maquillaje. Pero este lleva... Ácido hialurónico. Lo que pasa que es pequeñito. Es de 50 mililitros. ¿Vale? Pero para echarte así... Y si lleva ácido hialurónico... Pues oye... Si te ayuda en algo... Pues... Pues lo cogí... Porque el otro... Ya lo tengo terminado. Y por último... Por último... Que es lo que quiero probar hoy... Encontré esta base de maquillaje de Catriz. ¿Vale? Esta de aquí... Que bueno... En... En Instagram os la enseñé ayer... Y es... La copia... O el clon... De... Esta de Charlotte Iburi... Con la diferencia de que esta... Cuesta 50 euros. Ay... No se ve... Pero bueno... Cuesta 50 euros. Pero... Dicen que esta es... El clon. Entonces... Aquí que pone... Esperaros... Que os leo a ver lo que pone en la página... A ver... Ya no se me abre... Ahora... En la de Charlotte Iburi... Se llama... Hollywood... Flawless... Filtrer... Y pone... Potenciador de brillo... En un tono aceitunado... Para pieles medias... Bueno... Esto es lo que... Lo que pone aquí... Yo me he cogido... El Soft Glam Filtre... Fluido... Y pone... Glow Buster... Vale... Yo me he cogido... El 020 Light Medium... Porque no había otro... Entonces no se como... Como va a quedar... Así que nada... No me voy a poner... Ni... Bueno... Aquí si que llevo corrector un poquito... Vale... Si que llevo... Vale... Ya empezamos con los vales... Cada vale un chupito... Pues eso... Para ver si... Cubre... No cubre... O si solo... La utilizaré como... Prebase... Iluminadora... Vamos a ver... La voy a... La voy a poner con... Voy a coger una que tengo... Que me iba muy bien para poner la base... De verdad... Esta pequeñita... De Real Technics... Vale... Que es Technics... Uy... Me va genial para poner... La base... Así que bueno... Vamos a removerla... Que ganas tengo de probarla... Uy... Que bueno el aceitito... De verdad... De verdad... Vale... Vale... Sienta así como en gloss... Vale... Un... Un aplicador como en gloss... Y... Bueno... Pues... Nada... Me la voy a aplicar directamente... Es oscurita... Pero bueno... Para el verano... Para el verano... Creo que me va a ir bien... Vale... Y ahora... Con la brochita... A toque... A toquecitos... Lavamos... Buah... Estáis viendo esto... O sea... Estáis viendo... La... Mirad... Esta que no llevo... Y esta que llevo... O sea... De cubrir... No ha cubierto... Nada... Porque... Mis manchas... Siguen ahí... Pero habéis visto el globo... Que lleva... ¡Oh! ¡Qué bonita! A ver... Si hasta solo... Con ponerte una capita así... Puedes salir a la calle... Perfectamente... Y se te ve la piel... Súper luminosa... Voy a ponerme en el otro lado... ¡Oh! Me ha gustado mucho... Pero ya os digo que... De cubrir... No busquéis... Que cubra... Porque no cubre... ¡Qué bonita! Voy a ponerme aquí en la nariz... Que como veis... La tengo roja... Yo... Yo creo que son capilares... O algo así... Ya... Porque... A ver que en... En invierno... Cuando tengo frío... Se me pone muy... Muy, muy roja... Pero... Ahora no tengo frío... Y sigue estando roja... ¡Buah! Mira... Chicas... ¡Qué pasada de glow... Que deja! ¡Es impresionante! Es que tengo el espejo ahí... ¿Qué os parece? Es una pasada, ¿no? Huele normal... O sea, no tiene... Pero me encanta... Tampoco la veo tan oscura... Entonces... Yo creo... Que esta base... Puedes llevarla... Así... Una capita... Y salir a la calle... Perfectamente... Y se te ve... Ese glow... Que llevas... Claro... Yo es que soy... Del team... Briggi... Briggi... O sea... Team glow... Me gusta... Que en mi cara... Se vea... Jugosita... Me encanta... Pero ahora... Quiero probar... Los polvos compactos... De 24 horas... Los lasti... ¿Vale? Entonces... Como esto es mate... Quiero a ver... Si aplicándomelo... Sigue viéndose... La luminosidad... Es la primera vez que me aplico unos polvos... O sea que... Lo voy a aplicar con brochitas y... Bueno... Estos vienen así... ¿Vale? Chupito... Y aquí tienen una esponjita... Pero bueno... Yo me lo voy a aplicar con... Con una brocha de polvitos... Voy a coger... Esta grandota... De Real Technics... ¿Vale? Y nada... Voy a... A coger producto... Y... Mirad... Son súper suaves... Estas brochitas... Mira que hace años que las tengo... ¿Eh? ¡Buah! Me encanta la combinación... Porque el glow se sigue viendo... ¿Veis? Aunque pongáis el polvo... Encima... Pero... Mirad... Mirad... Claro... Yo no quiero verme una piel mate... ¡Oh! ¡Qué bonito! Por favor... Mirad... Me gusta mucho... Me gusta... Claro... También los tengo que probar... Eh... Los tengo que probar sin... O sea... Con una prebase normal... ¿Vale? Y solo... Solo los polvitos... Pero me ha encantado como quiera... No sé... Ya me diréis... Pero a mí me gusta... Me gusta mucho... Me ha gustado mucho... Bueno... Eh... Yo ahora... Ah... Bueno... Me voy a... A... Maquillar un poquito... Los labios... Me voy a poner el colorete... Y toda la... Porque así ya acaba... Pero de verdad... Yo os la recomiendo... Si os gusta el glow... O sea... Como base de maquillaje... No... A ver... A no ser... Que ya os digo... Que os importe... Tres pepinos... Que no... Que os cubra... Y si sois piel jovencita... Que no tenéis nada que cubrir... Esto os irá... Genial... Yo cogí el tono 020... ¿Vale? Porque... Chupito... Porque no había... No había más... No había ninguno más... Entonces... Se nota que el labio ahora está hidratadito... Y ahora será cuando me mancho los dientes... Y estoy media hora hablando... Con los dientes manchados... Genial... Como me gustan... Como me gustan... Eh... Cada dos por tres me voy a tener que estar mirando a ver si mancho o no mancho... Pero... Pero bueno... Genial... Y ahora voy a probar el... 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 Keep it perfect... Se llama... Keep it perfect... ¿Vale? Con ácido... ¿Qué pasa? Ahora... Con ácido y alburónico... ¿Vale? A ver... Se nota fresquito... Y bueno... Y bueno... Si esto... Aparte de fijar el maquillaje... Lleva el ácido y alburónico... Pues... Oye... Genial... ¡Oh, qué guay! Tengo que encontrar... ¿Os acordáis que tenía yo un ventilador pequeñito en azul? Y creo que lo tengo... Para cuando de esto yo me pasaba el ventilador y oye, mano de santo, eh... En vez de estar así... Bueno, pues... Bien... En las uñas... Os voy a explicar mientras esto se seca... En las uñas... El... Llevo... El que os enseñé... De Wet n' Wild... Este... Debajo no llevo nada... O sea... Solo llevo... Esto... Que es un endurecedor... De revueled... ¿Vale? Que os digo que no me hace nada... Por eso me compré el otro día... Y entonces... Ah... Vale... Es este de aquí... Que ponía 9 en 1... Pues yo no he encontrado ni el 1... Porque... Es que se me partían... Pero en cambio la mano... Esta mano... Las tengo más duras... Pero esta... Supongo que también es porque es la que más utilizo... No lo sé... Yo lo voy a terminar... Y entonces... Es lo que llevo de prebase... ¿Vale? Queda un tono como... Blanquecino... Pero muy transparente... Y encima... Pues nada... Me pongo el brillito... Y ya está... No he cogido nada más... La paletita que he usado... Ha sido esta... Y hoy ha sido en tonitos rosas... ¿Vale? Para cambiar un poquito... Mañana veréis el otro... Ayer... Ayer viernes... Se me fue la olla... Tengo vídeos programados... Pero justo para el viernes... No tenía ninguno... Y una seguidora... Me preguntó... Angie... Eh... Hoy vas a sacar el vídeo... Vas a sacar vídeo... ¿No? Y yo... Hostias... Y miro la agenda... Que lo llevo todo en una agenda... Y no había nada... ¿Por qué? Pues os voy a... Claro, yo digo... Pero ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro... Yo quería grabar un blog... El jueves... Cuando tenía que ir al médico... Que me dormí... Acordaros... Enseñaros dónde estaba el hospital... Y tal... Y lo quería subir para el viernes... Pero como no fui... Pues ya se me pasó... Que el viernes no había vídeo... Pero en cambio hay vídeo para el miércoles que viene... Para el viernes... O sea... Un desastre... Así que... Que eso... Que ahora... Bueno... Los lápices... Pues ya los necesitaba... El marroncito... Y el negro... No... No quiero ningún colorcito más... Así que lo voy a guardar... Ah... Ah... No... Ya no sé ni dónde tengo las cosas... De verdad, ¿eh? A ver... Saldrá en el último... ¿Dónde tengo los lápices de ojos? Bueno... Evidentemente... Hay el colorete, ¿eh? Es que me ha dado a la ice... Me ha dado a la ice... Voy a coger un colorete... Venga... Eh... ¿Dónde estás? El que... El que he utilizado con la cestita... ¿Vale? Que ya como... Vale... Otro chupito... Como ya... Ya estamos a sábado... Ya he ido guardando las cositas... Pero bueno... Pues voy a utilizar este de aquí... Os voy a decir una cosa... Eh... No creo... Que con esto haga falta ponerse... Que con esto haga falta ponerse iluminador... Que va... Un poquito de colorete... Un poquito de contorno... Y iluminador nada, ¿eh? Mirad... No, no... Es que te iluminan... Hoy que contenta estoy... De verdad, ¿eh? Estoy contenta... Estoy muy contenta... Bueno... Yo creo que... Con un poquito de colorete así... El contorno... Es que... No me sale... No me sale... Y si cojo esta brochita pequeña... Ahí hago... No sé... A ver... Voy a coger la tí... Que también tiene... Y lo voy a dar un poquitín... Me tengo que comprar brochas... De esas... Fijaros... Es que tiré brochas... Porque como... No me apetecía maquillarme... No me apetecía... ¿Para qué? Y entonces veía las brochas ahí... Y yo decía... ¿Para qué? ¿Para qué las quiero? Sí... No me apetece... Como mucho me ponía un poquito de sombra... Y... Y va que te mata, ¿sabes? Entonces tiré mucha... Mucha brocha... Y... Y he tirado todas... Las kabuki... O sea... Las que son de pelo negro y pelo blanco... Que eso me va... Genial... Para... Los productos en crema... O sea que... Me tengo que comprar... Me tengo que comprar... Brochitas de sal... Bueno, chicas... Yo creo que... Ya está... O sea... No lo voy a... Pero... ¿Habéis visto? La luminosidad que tiene... Y el pelo que me... Me estoy comiendo... Uff... No sé... Os la recomiendo... Eh... Para pieles grasas... Pues no lo sé... Yo no soy experta en eso... Pero para piel seca... Que os guste el glow... Es que me ha encantado... Eh... ¿Veis el precio por aquí? Y el de Charlotte... Vale... 50... Creo que el de Charlotte... Es más cubriente... Vale... Pero... Yo es que... Vamos... Me he quedado encantadísima... Pero encantadísima... Con esto... No sé lo que pone aquí detrás... Esperad que os lo mire... Primero tengo que encontrar... Misga... Fas... A ver... Si dice algo... A ver... En es... ¿Dónde estás? En castellano... Hay algo por favor... Así... Fluido facial iluminador... Con una suave pigmentación... Efecto de filtro óptico... Para un aspecto... Suavizado... Perfeccionado... Y radiante... Aplicar sólo... Bajo el maquillaje... O encima... Para iluminar... Zonas específicas... O sea... Que si yo me pongo... Otra base de maquillaje... Esto lo puedo... Mmm... Lo puedo hacer servir... Como un iluminador... O sea... Poniéndome un poquito aquí... ¿Sabéis? Pero... No, no, no... No... Yo lo quiero... Tal cual lo tengo... Eh... Haciéndolo servir como... Una prebase... Lo tengo que probar con base de maquillaje... Pero bueno... Las... Las que tengo... No... Porque la... A ver... Esta... Esta ya tiene glow... O sea... Esta ya es muy... Esta que número era la... La 0... Es que ayer estuve mirando... Y no, no... Es el 0,40... Es la... La que tiene más... Esta que es la que lleva serum... Que también es de Catrice... Que me encanta... Pero esto tiene ya... Es... Es jugosita... Pero en cambio esta... Esta que también es de Catrice... Esta es mate... ¿Vale? Entonces... Si me pongo esto... Y luego esto... Lo tenemos que probar también... Porque... Te cubre... Porque esto sí que cubre... Pero... Llevará el... El glow... No me quedará mate... Y bueno chicas... Pues ya os he enseñado... Lo que he comprado... No fue... Mucha cosa... Pero... Esto lo quería probar... Porque no tenía nada de... De... Prebase así... La prebase que tengo yo... Es... La de... Que tapa poros... Y tal... Pero bueno... Eso ya es cuando... Me quiero hacer un maquillaje... Un poco más... Cargadito... Como el que dicen... ¿No? Pero para el día a día... De verdad... Creo que me costó... 8 euros... Bueno... Ya os... Os he dicho que os he puesto el precio... Os lo pondré... Por aquí... A mí me ha encantado... De verdad... Pieles secas... Pieles maduras... Que os guste el glow... Es que me encanta... Y el tono... Me gusta también... Porque me va a servir perfectamente... Tanto el de este... Como este... Este... ¿Qué tono me cogí? ¿Este qué tono cogí? Ah... Solo había dos... Pues cogí el... El... Ah... El número cuatro... De este me cogí el número cuatro... Vale... O sea... Que me van a ir... Perfectos... Para todo el veranito... Pero perfecto... Y noto la piel... Nada reseca... O sea... Jugosita... Como a mí me gusta... Así que... Esto... Genial... Y... Tengo los labios... ¡Ostras! Hoy no me he manchado los labios... Y bueno... Y esto... Me ha gustado también mucho... Este aceitito... Y el gustito que deja... También me ha... Gustado mucho... Y bueno... Esto... Pues nada... Tampoco he notado... Nada en especial... Cuando te lo pones... Eh... Lo que pasa que es muy pequeñito... Entonces esto... Me lo voy a... Me lo voy a beber... También os dejaré... El precio por aquí... ¿Vale? Me lo voy a... Me lo voy a beber... En... En nada... Porque claro... Ahora con el canal... Pues me maquillo más... Entonces... Bueno... No siempre me pongo fijador de maquillaje... También os lo digo... No siempre... No siempre me lo pongo... Pero bueno... Me faltaba... Porque el mío ya está... En productos terminados... Que ahora... Os voy a grabar... En productos terminados... Porque cuando lo veáis... Me veréis con la misma ropa... Pero... Quiero aprovechar... Que estoy maquillada... Etcétera... Etcétera... Así que... Bueno... Vamos a la cocina... Que me quiero tomar... Otro cafetito... Ay... Bueno... Visteis mi plantita... ¿No? A ver si os la puedo enfocar bien... Mirad... Está floreciendo... Si es que es una... Pasada... Es una pasada... Y... Esta cremita... Esperaros... Que os lo cojo aquí... Esta cremita... La tengo aquí en el comedor... Como os dije que la iba a poner aquí... Tengo muy poca luz... No vais a ver bien... Pero... Me ha encantado... O sea... Es... Ahora sí... Poneros muy poquito... ¿Eh? Porque... Os tenéis que poner poquito... Me gusta... Me gusta... Tengo... Ya os digo... En todos los sitios... Tengo en mi cama... Bueno no... En la cama no... Tengo en... En... ¿Cómo se llama? En la mesita de noche... Tengo en la cocina... Donde... Tengo... Ahora os lo enseñaré... Tengo en todos los sitios... Esperaros... Mirad... Tengo la habitación así... Un poco... Pirule... ¿Eh? Pero... Aquí hay muy poquita... Mirad... Nina está sin camita... Y la mamá me ha tirado la camita... Porque estaba muy vieja... Estaba la camita muy vieja... Entonces pues... El lunes le llega la camita nueva... Que se la regala su tete... O sea... Mi hijo... Le llega la... Y esta pobrecita ahí... Que me da una pena... Creo que la voy a subir a la cama... No sé... Porque me da pena... Bueno... Pues nada... Aquí en la mesita de noche... Tengo esta... Que también es de... Deli Plus... ¿Vale? De Mercadona... Y bueno... Mi cama... Pues... Si lo veis así... Un poco... Todo ahí tirado... Esto lo tengo que planchar... Que es la funda del edredón... ¿Vale? Pero no tengo pos de planchar... Yo plancho con... Una plancha de esas de vapor... ¿Vale? Y luego aquí... En el armario... Cuando hago el armario... Os enseñaré que tengo otra pequeña de vapor... Que... Hasta ahí colgada... Pues le paso... Y ya está... Que es lo que voy a hacer con la ropita de Shein... Que me ha llegado... Nina... ¿Qué pasa cariño? No sé si la vais a ver... ¿La veis? ¿Qué pasa princesa? ¿Qué? ¿Que la mamá te ha quitado la cama? ¿Qué mala es la mamá? ¿Qué mala es la mami de la nina? Pero es que ya la tenía muy viejita... Entonces... Le hemos comprado una... Que es... Pediátrica... Iba a decir... Es... Bueno, sí... Como... Como geriátrica... Para los perros mayores... O sea que es de viscoelástica... Y todo eso... A ver... Que os... Me hago un poco de sitio... Porque tengo esto un poco... Así para así... Esperaros... Bueno, de mientras vais viendo la cocina... A ver... Vale... Y... Me voy a preparar el cafetito... Esperaros... No sé... Se me para la cámara... Pues ella me... Me... Me comenta que me vaya preparando... Porque Nina... Va a hacer 17 años el día 10 de abril... Y evidentemente... Yo a Nina... La veo... Ayer por ejemplo... La duché... Y cada vez que se... La Nina la duchas... Le entra la carrera del siglo... Empieza a correr y a correr... O sea... Que la veo... Que todavía tiene fuerza para correr... Fuerza para subir unas escaleras... Eh... Pero claro... Es que... Sabéis... Y os lo digo de verdad... ¿Sabéis cómo la controlo? O sea... Me voy a su camita... La miro... Está dormidita... La toco... Me levanto a hacer un pipí... Voy a mirarla otra vez como está... O sea... Es tanta la... Nina me ha dado tanto... Que yo... Es que... Le voy a dar hasta el último momento... Quiero estar con ella... Pero... Y es que me estoy emocionando ya... El día que pase... Yo estoy sola... Y es que creo que no voy a tener fuerza... Oh... ¿Veis? Todo el maquillaje toma por saco... Ah no... Que llevo... Que llevo la máscara waterproof... Pues eso... Que... Que si estuviera mi hijo aquí... O estuviera con alguien... Que tuviera más fortaleza... Pero... No me quiero imaginar... Que una mañana me levante... Y Nina ya no esté... Porque... Ah... Joder... Que sofocón más tonto... Porque ya os digo que... Yo soy muy débil para esas cosas... Y Nina para mí es... Nina para mí es muy... Muy, muy, muy todo... ¿Vale? Es... Ella me ha acompañado durante... 15 años... Y ha vivido conmigo lo bueno y lo malo... Pero siempre ha estado conmigo... Nunca la he dejado en ningún sitio... Ni con nadie... ¿Vale? Bueno, ahora pondremos a prueba esto... A ver si... Entonces ya os digo que... Estando sola... Yo... O la tenga que llevar al veterinario... Para que la duerman... A mí me gustaría estar con ella... Pero... Es que no voy a tener fuerza... Entonces yo solo... Solo pido... Que el día que le pase... O la tenga que llevar al veterinario... Mi hijo... O mi nuera... Ese día tengan fiesta y puedan venir... Porque yo me veo incapaz de... De... Me veo incapaz de entrar... Y eso solo lo sabemos los que tenemos perritos... Y sabemos el cariño que ellos nos han dado... Entonces a mí me gustaría ser fuerte para darle el cariño en ese momento... Pero si ahora ya me pongo así solo de pensarlo... De verdad, eh... Pues imaginaros... El día que tenga que pasar... Fijaros con tantas... Seguidoras que tengo... Que conocen a Nina... Ya podíais venir alguna... Bueno... En fin... Vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo... Que... Que... Todavía está bien... Y yo me adelanto... Siempre a las cosas... Pero... Es que soy así... Yo siempre me adelanto a las cosas... Es un... No sé... Tengo el carácter así... Que ya pienso... A veces pienso en el más allá... Espérate... Que estás en el aquí y el ahora, ¿no? Pero... Uf... Mirad, tengo aquí el... Vamos a cambiar de tema, por favor... Bueno, no... Si soy yo la que lo saco... Que por favor... Tengo aquí el exfoliante labial... Y... Y mirad ya como lo llevo... Me gusta... Me gusta muchísimo... Este sí que me ha gustado... De lo que... Compré... En... Primor... Y si lo encuentro otra vez... Lo volvería a comprar... Porque tiene el... El granulito justo... Para... Para exfoliarme... El labio... Soy muy... Soy muy... Muy fofi, ¿no? A veces la gente me dice... Me voy a hacer un cigarrito... A veces la gente me dice... Angie... Es que con todo lo que tú has pasado... Eres una mujer muy fuerte... Fuerte... No creáis... Que soy tan fuerte... Me hago la fuerte muchas veces... Me hago la fuerte porque... No tengo otra... Y... Y yo voy por la calle... Y siempre... Con una sonrisa... Y... Porque nadie le interesa... Como estás ese día... O por lo menos gente que no... ¿Sabes? Pero... Yo soy de las de llorar... De las de llorar y decir... No puedo más... No puedo más... Porque me pasa esto... Porque siempre me pasa a mí esto... Porque... Me toman el pelo de esta manera... Claro... Eso yo... Eso no que... Claro... Ni tienes que creer fuerte... Es que tiras adelante... Es que no tengo otra... Es que... Es que no tengo otra... La vida sigue... Y tienes que tirar para adelante... O sea... Yo pasé una depresión muy grande... Hace años... Y sigo medicándome... Porque creo que ya es para... Para siempre... No me importa decirlo... Eh... Y yo me metía en la cama... Y yo... O sea... No quería salir de... De... De la cama... O sea... Y era muy joven... Hasta que una amiga me dijo... Mira... Eh... Aquí solo te puedes ayudar tú misma... Si tú te quieres quedar aquí en la cama... Mientras los otros están disfrutando... Tú misma... Entonces, claro... Esa palabra me dio un... Un vuelco, ¿no? Y decir... Coño, es verdad... Pues nada... A levantarme... Pero sé lo que es una depresión... Y es muy dura... A veces... Cuando alguien dice... ¡Ay, estoy depre! Uf... Me da como... ¡Ah! No digas eso... Que no sabes lo que... Lo que es... Y... Bueno... Pues eso... Que no soy tan dura como... Que no soy tan fuerte como pensáis... Como piensa la gente que soy... No... Para nada... Soy bastante... Es que además yo pienso... Los problemas antes de que me lleguen... Y soy una persona que no quiere dar problemas a nadie... Y no le explicas a nadie lo que realmente... Que eso está mal... ¿Vale? Porque si tienes personas de confianza como tengo yo... Si un día no te encuentras bien y necesitas el apoyo de alguien... O hablar simplemente con esa persona y decirle qué es lo que te está pasando... Pues... Yo no quiero molestar... No quiero molestar con... Pues hoy no me encuentro bien... Pues mira lo que me pasa... Hoy estoy flojísima... Hoy he tenido recuerdos malos... Y me he puesto mala... O a veces he soñado cosas del pasado... Y me he levantado súper mal... Pero súper mal, eh... Os lo juro... Que jolín... A veces no me acuerdo de los sueños... Y cuando son sueños de estos... Siempre me tengo que acordar... Y de verdad... Ese día ya... Empieza pum, pum, pum mi cabeza... Y lo paso mal... Pero bueno... Luego los dolores que tengo... Yo aguanto mucho el dolor, chicas... Pero... Hay veces que... Estoy grabando un vídeo... Y... Y a veces me veis que me toco aquí, por ejemplo, ¿no? Pero... Me está doliendo la cadera... Me están doliendo... Las piernas... La espalda... Que lo aguanto... Sí, que no lo vais a notar nunca... También... Pero hay otros días que no me puedo levantar... O sea... No puedo dar dos pasos... Porque... Me canso... Me duele todo el cuerpo... Me viene dolor de cabeza... Que yo en la vida había tenido... Dolores de cabeza... O qué chuchurro... Yo me ha salido el cigarro... Por Dios... Pero bueno... Yo todo eso... Lo aguanto... Y ya veremos... Si me tengo que tomar más pastillas... Pues me las tomo... Yo quiero tener una calidad buena de vida... Eh... Poder salir a pasear... Sin cansarme a los 10 minutos... ¿Vale? He perdido algo de peso... Eh... Seguro... Porque me lo noto... No me peso... No me quiero... Obsesionar... ¿Vale? Pero sí que me lo noto en... En la barriguita... Pero todavía tengo que perder más... El... ¿Cómo se llama? Lo que me dio la enfermera... ¿Vale? La... La... La dieta... Uff... Yo es que seguir unas pautas... No soy... Entonces... Más o menos... Leo... Lo que... Tengo que comer... Y yo... Más o menos... Me lo voy haciendo... ¿Vale? Pero... No exactamente como me dice ella... Igual hubiera perdido más peso... Esperaros que me escondo... Vale... Es que después de la llantera... Necesito un cigarro... Así que eso chicas... Que... Cuando me dicen... Angie... Es que tú eres una mujer muy fuerte... No... Es que la vida me ha venido así... Y ahora vais a ver todo el puñetero humo... De verdad, eh... Esto es... A ver... La vida me ha venido así... No ha sido generosa conmigo... He tenido... Temporadas buenas... Temporadas malas... Temporadas malas... Temporadas buenas... Temporadas malas... Temporadas malas... O sea... Me he encontrado con personajes... En mi vida que... Mejor... No haberlos conocido jamás... Porque... Porque no... Y... Y todo ese dolor lo llevas dentro... Eh... Yo el otro día comentaba con... Con mi vecina... Con Mari Carmen... Y me decía... Ah... Pero tú eres todavía joven... Bueno, joven... Pero vamos... Eh... Tú puedes encontrar... Es que no quiero encontrar... Es que no quiero que me vuelvan a hacer daño... Es lo que le decía yo... Yo ahora estoy la mar de tranquila... ¡Oh! Cuando os he dicho que... Mira... Me acabo de quedar con el filtro... Cuando os he dicho que me ha salido chungo... Me ha salido chungo... Eso lo hace para que no fume... Bueno... Ahí te quedas... Pues... No quiero encontrar a nadie... Ya no... Ya no... Yo ya... Creo que... Me encuentre a quien me encuentre... A mí van a terminar haciéndome daño... Igual por el carácter que yo tengo... Porque yo soy muy... No sé... Muy enamoradiza... Muy... ¿Cómo os diría? Veo todo... Claro... Yo lo que veo... Es que yo... Siempre he buscado... Eh... Una pareja... Mmm... Que se pareciera... Yo es que veo manchitas y las voy quitando... Que se pareciera a las parejas que he visto en mi familia... O sea... A mis padres... A mis tíos... Que han estado juntos toda la vida... Que eran mayores y se querían con delirio... Eh... Y yo creo que... Que ya nada es para siempre... O sea... Que yo puedo encontrar a alguien... Pues sí... Claro que sí... A la vista está... No... Es broma... Pero... Pero... ¿Para qué? Si... Me voy a ilusionar... Voy a estar... Vamos... Super happy... Y al cabo de... Pataclás... Y ya no quiero más pataclás en mi vida... No... No quiero más pataclás en mi vida... Yo me estoy acostumbrando a vivir sola... Eh... Que... A veces encuentro a faltar compartir la vida con alguien... O... Hoy vamos a salir... Hoy nos vamos aquí... Que eso hace años... Que no lo he hecho... Porque mi última relación estaba cerrada en casa... ¿Vale? Entre la pandemia... Y no pandemia... Eh... Yo no salía para nada... Entonces... Eh... Pues... Hacemos esto... No sé... Hacer un poco de planes juntos... Eh... Siempre... A mí me ha gustado mantener un espacio... Entre él... Y... O sea... Mi pareja y yo... ¿Vale? Eh... Mi pareja debe tener sus hobbies... Sus... Y yo pues tengo los míos... Entonces dejar espacios... Eso siempre ha sido así... Siempre ha sido así... Eh... Pero chicas... Yo no sé lo que fallo... Yo intento dar todo el amor que tengo... Eh... Pero bueno... Ya os digo que para mí... Los hombres... Cruz... Y raya... Nada de parejas... Nada de verdad... Nada... Y bueno... Y en este pueblo menos voy a encontrar... Lo digo bajito... Pero... Uff... Menos mal que no me sigue nadie en este pueblo... Pero... Es que la gente de aquí es... Que no... Que no es el prototipo de hombre... No he visto... En... Mira... En... En... En diciembre... Hará dos años... ¿Vale? Que estoy aquí... Pues... Mirad que he ido por el pueblo... El pueblo no es tan grande... Y claro... Me he cruzado con gente... Eh... Aparte que aquí hay mucha emigración... Muchísima... Muchísima... Eh... Pero muchísima... Cuando os digo muchísima... Es que es... Yo creo que hay... Un 50% de inmigración... Y... Y un 30% de gente del pueblo... De verdad os lo digo... Pero aparte de eso... Es que yo no he visto a nadie que digo... Uy... Que elegante... Que guapo... Que... No... De verdad que no... De verdad que no... Así que... Que nada... Que yo sigo a la mía... Que estoy tranquilita... Que estoy bien... Que a veces encuentras a faltar... Como os he dicho... Pues sí... Pero se me pasa pronto... Cuando... Cuando luego ves los... Los contras... Dices... No, no más contras... Porque duele mucho... La pareja... La convivencia... Es muy difícil... Pero... Si tú la... Si entre los dos lleváis una convivencia bien y tal... Y luego la cosa... Pues ya no se puede más... Pues duele... Duele mucho y... Y... A mí... Esta última... Mejor ni hablar... Pero... Yo cuando me paso con Tony... A mí me dio... Me dolió... No sabéis cuánto... O sea... Yo os dije que es el único hombre que... Yo realmente... Me he enamorado... Entonces... Porque el padre y mi hijo no les cuento... O sea... No... Yo tenía... En vez de salir con él... Que tenía yo 17 años... Y me casé con 23... Eh... No... Me gustaba... De esa persona me gustaba el físico... Solo veía el físico... Alto... Rubio... Ojos claritos... Eh... Con un cuerpazo... Muy guapo... Porque era... Ahora ya está muy viejo... Pero era muy guapo... Pues yo en esa época solo veía la guapura... No veía la parte interna de la persona y de cómo era... Y tampoco hacía caso... Es que yo soy así... Que no hago caso... Coño... Que... Perdonad... Que no hago caso de lo que me dicen... De las advertencias... ¿Cuántas de vosotras me advertisteis... Que la última relación ese señor no os gustaba para mí? Que no cayera en la segunda oportunidad que nos dimos... Que por favor... Que la gente no cambia... Que la gente es... ¿Os hice caso? No... Y luego cuando pasa... Todo lo que pasa... Entonces... Uy, qué pierna finita maqueta... Entonces dices... Eh... Joder... Qué razón tenían... ¿Por qué no les he hecho caso? Porque nunca he hecho caso... De nada... De verdad... A mí me... Me decían cosas... Y yo sé... Sí, 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 sí... Pero yo siempre he hecho lo que he querido... Cuando yo me divorcié... De... De padre de mi hijo... Mi padre me dijo... Ya tú habías dicho... O sea... Ya te lo habíamos dicho... Y yo le dije... Sí, papá... Pero... Yo lo tenía que ver por mí misma... ¿Sabéis? O sea... Mmm... Claro que ahora eres mayor... Lo ves de otra manera... Y yo decía... Pero por Dios... Que no vistes lo que era... O sea... ¿Cómo que no lo vistes? Y no lo ves... Y no lo ves... Pero eso me pasó con 17 años... Y me ha pasado con 40... Y me ha pasado con 50 y pico... Casi 60... Pues no voy a cambiar... Y como soy tonta de... En esto... Pues prefiero no conocer a nadie... Y ya está... Y ya os he dado mucho la tabarra... Así que... Vamos a tomarnos el cafetito... Hoy no tengo ni idea... Que voy a hacer de comer... Esto sí que me... Me cansa un poco... El pensar... Pero siempre me ha pasado... El pensar en el menú de cada día... No sé si os pasa a vosotras... Pero... Suele pensar... No, esto no... Esto lo comí ayer... Esto lo comí antes de ayer... Ay, esto no me apetece... Este... Oye, soy muy rarita, eh... Menos mal que yo estoy sola... Y yo me lo hice... Y yo me lo como... Pero... Hoy... Justamente... Hoy sábado... No tengo ni idea... De lo que voy a comer... Igual me cojo una pizza... Que tengo en el congelador... Y hoy me hago el día de mi pizza... Porque por la noche no me apetece mucho comer pizza... Porque me sienta mal en el estómago... Es que estoy tarada ya... Es la edad... Si me como una pizza por la noche... Tengo ardores... Por eso me tomo el homeoprazol... Ya me lo tomo uno por la mañana... Y uno por la noche... Entonces... Pero al mediodía si me la como... Y luego sigo haciendo cosas y tal... Pues no pasa nada... Así que sí... Hoy me voy a hacer una pizzita... Y luego por la tarde... Las películas de Antena 3... A ver si no hay ninguna que ya haya visto... Porque como lo he visto tantas... Este café es el tercero... Dos... Tres... El tercero de hoy... O sea que... Vamos a bajar... Vamos a bajar un... Un puntito... Mirad... Aquí tengo que ya lo he estrenado... ¿Vale? Lo he estrenado cuando me he lavado la cabeza... Este es uno de los regalos de... De mi hijo... ¿Vale? Pero esto sí que lo he sacado... La ropa ya os la enseñaré... Pero bueno... Esto lo he sacado porque lo necesitaba... Entonces... Y os voy a enseñar otra cosita que también... Que aunque luego os las enseñe en el hall de cumpleaños... Eh... Os la voy a enseñar ahora... Es este cepillo... ¿Vale? Si hay algún pelo lo siento... Porque es que... Lo he utilizado... ¿Vale? Es un cepillo especial... Para pelo rizado... Me gustó el color... De rosa bebé... Me encantó... Y lila... Vale... Pues esto... Cuando te echas... Yo ahora lo que me he echado... Es la... Crema de peinar de Garnier... Que se seca al aire... Entonces... Solo he hecho que... Cepillarme bien el pelo... Echarme la... La cremita... Y... Y bueno... Que se vaya secando al aire... Y ahora... Os voy a enseñar... Las otras cosas que os quería enseñar... Bueno... Pues ya está... Ya lo he ido a buscar... Esto sí... Que lo voy a sacar ya... Porque lo quiero utilizar... Tenía muchísimas ganas... De... Tenerlo... Y... Culito veo... Culito quiero... Oye... Ni tan mal... Es como de esponjita... O sea... No... De esponjita de toalla... ¿Veis? Bueno... Ahora porque llevo el otro... Pero... Oye... Ni tan mal... ¿Eh? Para cuando me maquille... Genial... Y luego... Esto sí... Que esto sí que lo estaba esperando... Porque... Esto... Las muñequeras estas... Yo no sé si a vosotras os pasa... Pero yo me lavo la cara... Y... Se me muja hasta el sobaco... O sea... Pero de siempre... Y yo siempre decía... ¿Será la... Será el grifo que está muy bajo... Muy alto... O yo me... Tiro... Pero por lo que he visto... Si han sacado esto... Es que a más personas le pasa... Entonces nada... Esto ya lo voy a llevar al baño... Y lo voy a tener ahí... Para ver si realmente esto... Esto absorbe el agua... Y no te... Y no te mojas... Porque de verdad que yo soy... Vamos... Pero... En ese aspecto... Mirad que me pon... Nada... 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 O sea... Horroroso... Así que a ver si esto funciona... Esto lo voy a llevar al baño... Y luego... Un balsito... Bonísimo... Bueno... Esto lo volveré a enseñar... Cuando... Cuando haga... El... El haul de los regalitos... Pero es que este bolsito... Mirad... Yo tengo bolsos grandes... Siempre... Sabéis que me han gustado los bolsos y bolsos grandes... Pero ahora... Yo no salgo... Y tengo que llevar un montón de cosas... Porque paso todo el día afuera... No... Yo ahora salgo... Voy a tomar algo... O voy a comer fuera... O voy a... Sacar a Nina... Y me tomo un cafetito... O lo que sea... Y todo eso... ¿Para qué llevar bolsos tan grandes? Y voy a optar por bolsos de esta medida... Este lo he cogido para el verano... Pero no me digáis que no es... Mirad... Es que es precioso... Mirad... Son los colores pastel... A mí me encanta todo en color pastel... Mirad... Está el verde min... El rosa... El... El... Amarillo... Pero todo... Tonos pastel... Que bueno... Me flipan... Y por dentro... Tiene bastante capacidad... Luego lleva la cintita... Que lo puedes llevar cruzado... Bueno... Ponelo... A ver... Que también venden cintitas... Cintitas aparte... Pero vamos... Que es una cucada... O sea... Es... Como acolchadito... No sé... Me lo imaginaba más pequeñito... Pero creo que esta... Es la medida... Hay en negro... Hay en marrón... Hay en todos los colores... Yo creo que esta... Esta medida... Es la ideal para mí... Para llevar... Para cada día... Para ir a comprar... Llevar el monederito... La tarjeta... Y las llaves... Y ya está... Así que... Igual el mes que viene... Que hay un par más de estos... Y tengo ya una bolsa... Eh... También para... Para retirarme bolsos... Que ya no utilizo... Y... Me están ocupando sitio... Entonces... Pues también los voy a llevar... Eh... A esos containers... Y si lo puedo aprovechar a alguien... Pues que lo aproveche... Porque yo... Ya no los... Ya no los voy a utilizar... Así que nada... Familia... Me voy a hacer otro cigarrito... Porque yo no sé fumar sin filtro... Y... Y nada... Me pondré la pizza al horno... No hace falta que... No tiene ningún misterio... Espero que os hayáis pasado un ratito entretenido en este vlog... Lo voy a subir hoy mismo... Sábado... Así que... Que un besito muy fuerte... Que os quiero mucho... Que muchas gracias... Por estar ahí... Y nos vemos en el próximo vlog... ¡Chao!